El cantautor fallecido Juan Gabriel y Cepillín eran buenos amigos, dicho esto en varias ocasiones por el payasito de la tele. Sin embargo, Carlos Calderón, quien según él fue uno de los contados verdaderos amigos del divo de Juárez, niega lo que señala Cepillín. Es en el programa de televisión de primera mano donde Carlos Calderón tacha a Cepillín de mentiroso, y también de haberle robado a Juan Gabriel. Cepillín ha manifestado en varias ocasiones que Juan Gabriel está vivo, y sobre esto, Calderón opina, él está haciendo suposiciones de acuerdo a las leyes de Estados Unidos en el proceso de lo que se hace allá, cuando alguien muere. Él no era amigo de Juan Gabriel. Se conocieron en los años 70, cuando la época de siempre en domingo, pero hasta ahí. A Calderón le molesta ver y escuchar a Cepillín llamar jotito a Juan Gabriel, y opina que si lo consideraba su amigo, no debería referirse así a él. La parte inesperada de la entrevista de Carlos Calderón para con de primera mano llega cuando señala a Cepillín de retero. Cepillín le robó un reloj a Alberto, me lo dijo a mí y a muchas personas, entre ellas a Silvia Urquidy, que no sea chismoso, porque Juan Gabriel tiene su historia con él. Que le regrese el reloj, si dice que está vivo, que lo busque y le regrese el reloj que le robó. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!